Con la firma de un plan de acercamiento, la Ceremi del Trabajo, Andrea Rosmanich y Andrés Ibaseta, director regional de ONEMI Los Lagos, encabezaron la firma del protocolo que busca incluir a la totalidad de las empresas de la región de Los Lagos en el sistema de protección civil. Este es un protocolo que es único en Chile, donde estamos respaldando que vamos a iniciar, o ya iniciamos desde el año pasado, la disminución de brechas de gestiones preventivas, tanto en la empresa como en el sistema de protección civil. Y esto busca que exista una coordinación mayor en caso de emergencia de las empresas para que los organismos técnicos del sistema puedan trabajar sin mayor problema y poder mitigar de mayor manera en caso de que exista una emergencia en las empresas. Luego de esta firma, se formaliza un plan de acercamiento que lleva un año de trabajo y que busca disminuir las brechas entre la gestión de prevención de riesgos de las empresas respaldadas por la ley 17.744 y el funcionamiento y coordinación del sistema de protección civil, el que es regulado por la ONEMI. Bueno, tenemos alrededor de 15 empresas que ya están trabajando, y no solamente empresas privadas, sino que también tenemos algunos organismos públicos, incluso algunos jardines infantiles que están ya integrados en esta mesa del plan de acercamiento que hemos iniciado desde el año pasado. Por su parte, la Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Rosmanit, sostuvo que el Ministerio del Trabajo está enfocado en mejorar cada vez más la seguridad laboral y la firma de este convenio responde al trabajo conjunto que se está llevando a cabo con la ONEMI desde el año 2012. Estamos yendo un paso más adelante, y si esta iniciativa, que es única en Chile, se transforma en definitiva en una forma de que sea obligatorio a través de ley para que se sumen a esta integración con el sistema de protección civil, es mucho mejor para la protección de los mismos trabajadores y de toda la ciudadanía. Aquí estamos enfocados en mejorar cada vez más la seguridad laboral. Nuestra región no está ajena tanto a esto humano que provoque algún accidente laboral como a un hecho de la naturaleza que ocasione también cierto riesgo para las personas y para los trabajadores y esa es una brecha que queremos disminuir a través de esta coordinación con el sistema de protección civil a través del liderazgo de la ONEMI. Finalmente, ambas autoridades hicieron un llamado a todas las empresas a unirse a este plan de acercamiento en beneficio de la seguridad de los trabajadores.